Lluvia perdida, lluvia del mar Haz que caiga pronto, antes que el sol Cubres mi llanto, cantas sin voz Veo tu reflejo, yace una flor Siento tu manto, tierno y feroz Haz que duerma pronto, antes que el sol Y renaces sin frío En calles turbias, llenas de temor Sin sol Lluvia carita, lluvia del mar Haz que entienda pronto, antes que el sol Caes en piedras, con devoción Sabes lo que veo, solo rencor Siento tu manto, fuerte y veloz Haz que cambie pronto, antes que el sol Y renaces sin frío En calles turbias, llenas de temor Sin sol Y no sabes cuánto anhelo Un inmenso cambio en Y no sabes cuánto tiempo Sin gritar, esto no es el fin Sin gritar, esto no es el fin Gracias por ver el video.